El Pulque Pólvora La Manzanita Cuadra de Jumbo La Manzanita Cuadra de Jumbo El Pulque Cuadra de Jumbo El Pulque Cuadra Marrero Este es el Pulque Cuadra Marrero Este muro que va aquí por la vara Alexis Armas Lo lleva En sus lomos Y ahí va La Pólvora Cuadra de Fortuna La Manzanita Cuadra Marrero La última de la tarde No la respuesta No iré Estoy amarrando ¡Estoy amarrando! Estoy amarrando Señor está dentro de las manzanitas, la pólvora y el pulque le están amarrando a la pólvora se vinieron el pulque se le llevaron el pulque gana el pulque cuadra marreros la monta ganadora es para la monta 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 la monta